El 2015 es un año especial para Farmacia Anastasi en el que festeja junto a clientes y amigos 20 jóvenes años de existencia. Es así que durante todos los meses hay promociones y descuentos especiales en diferentes tratamientos que cuidan la piel. Para este otoño Eximia, la línea de belleza que lleva el sello del prestigioso laboratorio Roemer, ha preparado dos rituales sublimes que ofrecen una bonificación del 40%, reparador reafirmante e iluminador reafirmante. Farmacia Anastasi le ofrece como plus o mimo por el vigésimo aniversario con la compra de dos productos de la línea, una crema de contorno de ojos de regalo. La invitación está hecha para que los visiten la farmacia para conocer esta línea de belleza que tiene como denominadores comunes cuatro principios rectores, purificación, tratamiento, protección y prevención.